La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Esta noche radio a la carta en la cadena SER. En hora 25 en SER Más y en los móviles les vamos a contar hoy la última hora de la presión que el PSOE está haciendo sobre Pedro Sánchez para que no dimita y condicionar así lo que la vicepresidenta María Jesús Montero llama el veredicto de la conciencia y el corazón del presidente. Conozcamos el veredicto de su conciencia, de su sentimiento, de su corazón. Montero sigue sin hablar con Sánchez. La vicepresidenta primera sigue sin hablar con el presidente del gobierno dos días después de que éste se retirara a pensar si continúa o no en el cargo de presidente del gobierno de España. Les vamos a contar ahora cómo a este festival de la extrema derecha parajudicial no quiere faltar nadie. Hazte oír se ha sumado a manos limpias y ha presentado otra denuncia contra Begoña Gómez en el mismo juzgado que ha abierto diligencias contra ella y también por tráfico de influencias. Lo dicho, información esta noche en hora 25 en SER Más y en los móviles y fútbol hoy en la SER. Juega la Real Sociedad contra el Real Madrid. Así que ahí media empieza Carrusel Deportivo. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, partido que se adelanta por el compromiso de Champions del Real Madrid la próxima semana. Hay muchas novedades en el once del líder. El equipo de Ancelotti sale con gente como Kepa, Militao, Fran García, Ardaguler o Ceballos. Es decir, que piensa sobre todo en la Champions. La otra noticia deportiva del día en fútbol es que Perro Rocha es presidente de la Federación Española de Fútbol oficialmente. Y el otro protagonista, Carlos Alcaraz, ha debutado con victoria en el Máster de Madrid. El próximo domingo jugará en segunda ronda. Tenemos por delante un fin de semana de tiempo cambiante. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Va a llover, pero también va a hacer sol. La lluvia mañana afectará a la mayor parte del país, menos el Mediterráneo y Canarias. En el resto, pues chubascos ya la próxima madrugada. Incluso algunas tormentas que podrán descargar con intensidad. No serán horas de lluvia continuadas, sino pausas y chubascos en medio de estas pausas. Temperaturas parecidas a las de hoy, pero como va a hacer más viento, la sensación de fresco, incluso de frío, irá a más. Y el domingo, sol en la mayor parte del país, menos en el Mediterráneo. Esta es la buena noticia de este cambio de tiempo, ya que zonas muy afectadas por la sequía van a recibir bastante agua, especialmente en los Pirineos, donde en todo el episodio se podrán superar con creces los 100 litros por metro cuadrado. Empieza hora 25. Los ultras de Hazte oír salen al rescate de manos limpias. Han presentado una nueva denuncia contra la mujer del presidente, que en realidad se basa en las mismas informaciones periodísticas sobre Begoña Gómez, pero las amplía un poco más para que, al menos en lo que tiene que ver con la forma, la cosa no sea tan burda. Pedro Jiménez. Hazte oír, otra asociación ultra, trata de tapar las carencias de manos limpias que activó la investigación con una denuncia de siete páginas y ocho recortes de prensa. Algunos ya han admitido que puede ser falso. Hazte oír presenta querella por el delito de tráfico de influencias y no por el de corrupción en los negocios. El documento dirigido contra Begoña Gómez también se remite a las informaciones que ya envió al juzgado el pseudo sindicato y las copia en formato jurídico. Por eso la querella tiene 31 folios y no los siete de la denuncia anterior. Las presuntas corruptelas son las mismas. Las ayudas públicas a la empresa de la que era socia Begoña Gómez. La presunta reunión anterior a la pandemia con ERE Europa, que como pasó con otras aerolíneas cuando llegó la pandemia, recibió un préstamo para sobrellevar las pérdidas y la decisiva aportación de la mujer del presidente del gobierno firmando una carta pro forma de recomendación como hicieron una treintena de personalidades e instituciones para la empresa de un compañero de cátedra. Esto en el plano judicial. En el político seguimos sin saber nada de qué tiene en la cabeza el presidente del gobierno ahora mismo y que no lo sabemos nosotros, pues bueno, pero es que no lo sabe nadie, ni dentro del PSOE ni en el núcleo duro del partido. Tampoco la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, le ha preguntado hoy Ferreras en la sexta. ¿Ha podido hablar en las últimas horas con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? No, respetamos absolutamente lo que él mismo ha transmitido en su carta. Él ha querido hacer una reflexión personal en su entorno. Y ante esa falta de contacto directo con el presidente, el partido usa las entrevistas y las redes sociales para mandarle mensajes a su secretario general. Presidente, Pedro, la democracia española nos necesita más que nunca. Por todo, para todos y todas, merece la pena. 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 Esta tarde han publicado este vídeo en el que distintos rostros del PSOE repiten eso de merece la pena. Merece la pena. Merece la pena. Merece la pena. Y se preparan para que mañana el Comité Federal, que empieza a las 10 y media de la mañana y que iba a ser el comité en el que se ratificaran las listas para las europeas. Finalmente no va a ser así. Se preparan para que ese comité federal sea un acto de apoyo en sí mismo. Todas las intervenciones serán abiertas, cosa que no es nada habitual. Y habrá pantallas en la puerta de Ferraz para que lo puedan seguir los militantes que acudan a la sede. Militantes y simpatizantes. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Va a ser un comité federal, sí, inédito, en el que la ratificación de Rivera como candidata a las europeas, que era para lo que se había convocado, pasará a un segundo plano. Ferraz quiere conjurarse para intentar convencer a Sánchez de que debe seguir al frente del gobierno. El partido va a convertir la cita en una gran muestra de apoyo público a su secretario general. Todas las intervenciones de los dirigentes se van a emitir en directo, también a través de las pantallas que se van a colocar en la calle para que lo sigan allí, los miles de militantes que la organización espera que se concentren en torno a la sede. Se van a fletar autobuses desde varias comunidades y públicamente los mensajes que siguen mandando los ministros son de apoyo y de continuidad del jefe del Ejecutivo. Deseo y tengo concentrada todas mis fuerzas en que efectivamente, cuando el lunes comunique su decisión, sea para trasladar, que tiene fuerza para poder continuar. El escenario es que podamos, a partir del lunes, continuar gobernando con toda normalidad, con el presidente a la cabeza. Internamente el partido está en vilo, nadie sabe cuál va a ser el desenlace, la sensación que recorre las filas socialistas y la que intentan digerir es la de que el riesgo de una dimisión de Sánchez es real, el presidente sigue refugiado en su entorno familiar y la intención sigue siendo que comunique la decisión el próximo lunes. Y ante eso, el PSOE no es el único que se moviliza. Este domingo a mediodía hay convocado un acto por la decencia democrática, dicen, lo ha impulsado el abogado y fundador de comisiones obreras, Nicolás Sartorius, que llama a pasar a la ofensiva con una gran movilización ciudadana ante la operación de acoso y derribo que la derecha y la ultraderecha han puesto en marcha contra la democracia y sus instituciones. Esto dice Sartorius. El acto será en la sede de comisiones obreras, acudirá también el líder de UGT, Pepe Álvarez, que acaba de referirse así a lo que está sucediendo con la mujer del presidente. ...pone de manifiesto hasta qué punto la democracia en nuestro país está en peligro. Es decir, no es posible que alguien desde fuera del Parlamento, desde fuera de la soberanía popular, pretenda cambiar el rumbo de lo que los ciudadanos y las ciudadanas decidimos en nuestro voto en su momento, hace menos de un año. Desde el PP insisten en que todo es cartón piedra, que a Sánchez le mueve el tacticismo y que no está pensándose en nada. Miguel Tellado, portavoz en el Congreso. Yo le puedo adelantar lo que va a pasar. El sábado el Partido Socialista sacará a muchos socialistas a la calle a decirle a Pedro Sánchez que siga. El lunes, Pedro Sánchez dirá que ha escuchado a toda esa masa de gente que le pida que siga y que, bueno, aunque es muy duro para él, él va a seguir. Y después se someterá a una moción de confianza para decirle a toda España que los que le hicieron presidente le siguen apoyando. Y evitan en el PP entrar en elucubraciones sobre qué haría Feijó en caso de que Sánchez renunciara. Cuca Gamarra. Mire, es que nosotros no estamos aquí para participar en esta telenovela que está escribiendo Pedro Sánchez y que nos tiene a todos sometidos a ver cuál es el último capítulo que él perfectamente conoce. Por lo tanto, nosotros no vamos a entrar en el ámbito de la elucubración todavía generando más inestabilidad a nuestro país. Habrá que ver cómo impacta lo que sea que anuncie Sánchez el lunes en las elecciones catalanas del 12 de mayo. Según el CEO que es el CIS catalán para entendernos el PSC estaba disparado antes del anuncio de Sánchez ganaría las elecciones con entre 40 y 47 diputados aunque las horquillas son tan amplias que Illa no tiene garantía de llegar a la presidencia. Los partidos independentistas podrían sumar de hecho mayoría absoluta pero insisto estos son datos de unas encuestas que terminaron dos días antes de que Sánchez hiciera su anuncio bomba así que estas encuestas ahora mismo sirven lo mismo que nada. En todo caso Illa ha dejado hoy un corte para la fonoteca y es que dice no será presidente con los votos del PP En el primer debate de campaña organizado por el grupo Godó Salvador Illa ha dicho yo descarto ser presidente de la Generalitat con los votos del PP pero no descarto acuerdos puntuales. España mandará a Ucrania misiles Patriot armas de defensa antiaérea. Zelensky lleva meses pidiendo esos misiles y ante la presión de la OTAN y la Unión Europea el gobierno español acepta enviar al ejército ucraniano esos proyectiles eso sí va a mandar los misiles en sí pero no las baterías los lanzadores con los que se disparan esos misiles España tiene tres y no va a darle a Ucrania ninguna de esas tres. Javier Bañuelos buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido la ministra de Defensa Margarita Robles quien ha anunciado al propio presidente Zelensky el envío de un conjunto de misiles antiaéreos Patriot de largo alcance tal y como avanzó esta mañana el diario El País. Esos misiles llegarán a Ucrania dentro de cuatro días se confirma el envío pero la defensa no concreta cuántos misiles se van a donar lo que sí es seguro es que pese a las presiones España no cederá ninguna de las tres baterías antiaéreas que lanzan esos misiles. Ucrania reclamó a España que cediese el lanzador que España tiene desplegado en Turquía pero esa opción se ha descartado. España así enviará antes de junio nuevos carros de combate Leopard junto a nuevos sistemas de vigilancia antiaérea estaciones de armas remotas contra drones ametralladoras vehículos acorazados de infantería y también obuses de artillería. Un paquete de ayuda que Defensa no desglosa tampoco la nueva remesa de munición de artillería de grueso calibre que salió rumbo a Ucrania el pasado miércoles. La Comisión Europea teme que la compra de ERE Europa por parte de Iberia pueda implicar una subida de los precios de los pasajes. Esta es una de las reservas que plantean las autoridades comunitarias ante esta operación. Iberia le quita hierro y entiende que esas objeciones son parte del proceso normal en operaciones como esta. Edu Hernández. Sí, en el marco de la investigación abierta el pasado enero por la Comisión se plantean una serie de peros a esta compra por parte del grupo IAG. Los principales temores del regulador están primero en que esto suponga una subida de precios para los pasajeros de cara al futuro y segundo una posible limitación de la competencia en rutas de ámbito nacional y de corto y largo radio que conectan España con Europa Oriente Medio y América. Fuentes de Iberia aseguran que esto es lo que esperaban y que las remedios que van a entregar a la competencia son lo suficientemente sólidas como para responder a las preocupaciones de la comisión. El presidente de Iberia Marco Sansabini aseguraba la semana pasada Estamos dispuestos a entregar a otros competidores hasta el 40% de las rutas de Euro Europa y lo repito no habrá ninguna ruta en la cual no habrá un competidor después de la fusión con Euro Europa. Y todo esto no es definitivo de hecho la comisión dispone ahora hasta el día 15 de julio para adoptar una decisión definitiva. Hora 25 de los negocios con Eymar Bretos y Jordi Fábrega Hoy esta edición express de Hora 25 de los negocios llega con los datos de la encuesta de población activa sobre la mesa con más parados y con menos ocupados. Tenemos por delante el reto de seguir avanzando hacia el pleno empleo seguir trabajando para reducir esas tasas de paro que se van reduciendo hemos visto que este año ha bajado más de un punto con respecto al año pasado pero todavía tenemos que seguir avanzando hay que seguir trabajando. Es la lectura que hacía el ministro de Economía y Comercio Carlos Cuerpo de unos datos que nos dicen que a final del primer trimestre España tenía menos trabajadores y más parados que tres meses antes. Eso es lo que dicen los datos de la encuesta de población activa que haya menos ocupados y más desempleados es lo habitual en el primer trimestre de todos los años es el que nos suele dejar los peores datos laborales pero este año los datos son aún peores de lo habitual. Estefanía Salvatierra buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a mirar primero a los que trabajan tenemos menos ocupados. Sí, se han perdido 140.000 empleos aún así nos mantenemos por encima de los 21 millones 21 millones 250.000 trabajadores tenemos en estos momentos. La ocupación cae en todos los sectores de actividad y aunque el tiempo completo pierde fuerza la contratación indefinida aumenta. El escenario mejora si nos comparamos con la situación que teníamos hace un año. En los últimos 12 meses se han creado 600.000 empleos. Se han perdido 140.000 empleos en el trimestre se han creado 600.000 en comparación con hace un año el dato de esta primera ola de la encuesta de población activa es peor que el de otros años y también es peor el dato de paro. El desempleo suele subir en el primer trimestre pero esta vez Estefanía también ha crecido más. Sí, el paro aumentó en 117.000 personas elevando el total a los 2,9 millones acariciando de nuevo casi casi los 3 millones de desempleados. Este incremento se registró en todos los sectores de actividad y afectó más a los hombres que las mujeres. La tasa de paro se eleva hasta el 12,29% Cádiz es la provincia que se lleva la peor parte. Aquí la tasa de desempleo casi duplica la nacional. En los colectivos en los que sí baja el paro está el de larga duración 32.000 parados menos y aquellos que buscan su primer empleo. En los 12 últimos meses también mejoramos se redujo el desempleo en 200.000 personas. Así que tenemos un primer trimestre que es algo peor este año en términos de ocupación y también en términos de paro. ¿Supone esto que se frena el buen comportamiento del mercado laboral que se lleva arrastrando desde hace varios años? El gobierno dice que no. Carlos Cuerpo en Televisión Española. Cuando miramos qué pasa con la ocupación este trimestre en términos desestacionalizados crece en torno a 114.000 personas es un crecimiento más o menos del 0,5% en línea con los últimos trimestres. Seguimos avanzando hacia una mayor estabilidad en el empleo con un también nivel récord de indefinidos en nuestro país en 15,2 millones. Más reacciones las de los sindicatos Maricruz Vicente Comisiones Obreras Cristina Estevez UGT Demuestra que el empleo mantiene su fortaleza a pesar de la caída que se ha producido en el primer trimestre. La resiliencia del empleo y la mejora de la estabilidad unido a la subida de los salarios pactados y del salario mínimo interprofesional explica el aumento de la demanda y la fortaleza de la economía española. La creación del empleo que continúa a muy buen ritmo es como con la calidad del mismo pues siguen incrementándose el número de contratos indefinidos que se suscriben en nuestro país. Y esto es lo que dice el vicepresidente de la COE Íñigo Fernández de Mesa. Se ha producido una disminución del número de horas trabajadas en menos 0,3% a pesar de que se ha aumentado el empleo en cerca de 600.000 en el último año y en segundo lugar también nos preocupa digamos el deterioro del tejido productivo de hecho se ha producido una disminución del número de autónomos en 70.000. Y más allá del empleo las bolsas terminan la semana con fuerza con subidas más que destacadas de 1,6% gana el IBEX 35 que sube a su nivel más alto desde 2015 11.150 puntos subida empujada por los bancos que siguen disparando sus beneficios ayer un 50% arriba el sabadell y entre el lunes y el martes de la semana que viene presentan resultados los otros cuatro grandes bancos del IBEX. Además protagonismo hoy de nuevo para Telefónica porque la SEPI ha comunicado que sigue comprando acciones ya tiene el 6,15% de Telefónica y se refuerza como principal accionista de la compañía. Fuera de España también día de subidas un 1,3% han ganado el DAX alemán y el Eurostox también subidas a esta hora en Estados Unidos. La mirada de Chávez y Vidal nos equivocamos hoy el misterio no es lo que decidirá Pedro Sánchez sobre su futuro el de su gobierno y el de su partido el misterio es por qué el juez que ha encausado a Begoña Gómez la esposa del presidente todavía no da marcha atrás en su decisión de abrir diligencias previas para investigarla ¿por qué? Supongamos como debemos suponer por respeto al Poder Judicial que adoptó esa decisión creyendo que era honesta adecuada y obligada lo cual es mucho suponer porque los materiales de la acusación particular encarnada por la organización mafiosa Manos Limpias no eran siquiera indicios sino un manojo de recortes de prensa publicados por medios digitales que no suelen contrastar ni verificar y bulos como que Gómez había vehiculado subvenciones oficiales a la entidad donde trabaja lo que era cierto solo que era otra Begoña Gómez una persona distinta hostelera de Cantabria pues resulta que el Tribunal Supremo en distintas sentencias indica que no debe abrirse nunca un procedimiento basado solamente en informaciones periodísticas y que los mafiosos han reconocido que solo hicieron un recorta y pego de esos medios poco dignos de confianza así que verde y con asas si el juez quiere que los ciudadanos sigan confiando en la imparcialidad de buena fe que obligatoriamente debe atesorar sería muy entendible que anulase las diligencias cabrio seguramente por error y si lo hace inmediatamente igual no hay que esperar al lunes no sea que convierta el falso caso de Begoña Gómez en una caricatura del famoso caso falso de Dreyfus y que él mismo sea susceptible de ser investigado por presunto delito de prevaricación ese que consiste en dictar resoluciones a sabiendas de que son injustas el más grave para un juez para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita leme anytime .. .. Gracias por ver el video.